Ortiz, Montoya, pelotazo largo, atención que se viene Giacone, viene central a buscar de Alejo Vélez, también está Campas, Giacone mano a mano con barco, Valaria, Valaria, enganchó, lo limpió, acá está, le diool! Gol! Gol! Esto es un golazo, es un golazo de Giacone, mano a mano con barco, lo limpió allá adentro, tremendo zurdazo, le rompió el arco a Chiquito Romero! Hasta aquí la función de Giacone era controlar la trepada de barco y por supuesto tratar de desequilibrar, como se justifica un zurdo a la derecha haciendo este tipo de jugadas, utilizando el perfil para escaparse por afuera y venir hacia adentro, le ganó a barco a la espalda, le ganó el duelo mano a mano y se la clavó en el primer palo, lo fusiló a Romero, hizo todo bien Giacone, intuyo que se estará revisando la posición de Giacone cuando partió el pase previo, pero en la primera acción ofensiva importante del zurdo, la clavó arriba y pone a ganar a central. Giacone, va Lautaro, engancha, o le borra, enganchó el zurdo, lo va a pegar, Giacone, golazo, 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 golazo. Golazo, golazo, golazo. El volante del rosario central de Lautaro Giacone, y claro que para llorar, pibe, un remate inolvidable de zurda para poner el empate en la noche rosarina. Vean ustedes lo que hizo este chico, magnífico gol de Lautaro Giacone, central 1, unión 1. Toda una vida en central, inferiores, el paso por Ferro a préstamo, la vuelta a jugar aquí en el gigante lleno y casi en el final, engancha para adentro con dos hombres de unión. Y aquí se viene Malcorra, le pica Lejo Vélez, este Malcorra, insiste Nacho Malcorra, que se levante, le queda la pelota aquí a Cone, gol, 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 gol. Gol, 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 de Rosario Central, de Lautaro, de Lautaro, de Giacone, de Zurra y adentro, Rosario Central 3, Instituto 0. Una imagen que se repite, la defensa desesperada de Instituto volviendo y Central atacando con muchos jugadores. Allí reclamaba falta Malcorra y entre tres futbolistas de la gloria termina de espaldas al arco metiendo la media vuelta. Allí Giacone, que había asistido a Vélez en el primer gol del partido y que también ahora se anota con un zurdazo cruzado con el suyo. Te quiero una más, eh, Central con Bianchi, con Giacone, Giacone, Lautaro, 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 palo, palo, gol, 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 gol. Gol de Central, de Rosario Central, llegó sobre el final, el cuarto, Lautaro, Lautaro, Giacone, magnífico de zurda, palo, palo y adentro, Central 4, Instituto 1, Lautaro Giacone lo hizo. Está perfectamente habilitado Giacone cuando parte ese pase de Alan Rodríguez al lateral entre una defensa ya que no pelea, el remate cruzado, palo y adentro, dos goles y una asistencia, palo y palo encima, como bien marcaba Fede Bulos, la verdad que lo de este chico hoy ha sido fantástico. Gracias. Gracias.